Las curiosidades de Mariano. ¿Tenés segundo nombre? ¿Y por qué le tengo que decir mi segundo nombre? No te gusta. No te gusta. Te pregunté algo que no te gustaba y no querías ir a preguntar. Ah, sí. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado. Mariano Luis. Ah, Luis. Ya. Mira, Mariano Luis Gutiérrez. A ver qué curiosidades me ha traído. Bueno, Mercedes Betina, te voy a decir. Hubo dos curiosidades en el día de hoy. Una tiene que ver con la gastronomía y la otra tiene que ver con el amor. Ay, me encantó. Vamos primero con la gastronómica. Bueno, también me gusta. Perfecto. Este hombre que comió hamburguesas durante 50 años todos los días, chicos. ¿Nunca va a ir el menú? No, cambio el menú. Porque dice que se enamoró, no vamos a decir la marca, pero usted ya se la imagina, se enamoró de esa hamburguesa. Y dijo, esto es para mí. Comía dos hamburguesas diarias durante 50 años. Y no le pasó nada, porque viste que mucha gente dice, no, esto tipo. Bueno, no, a este no le pasó nada. Pero qué caro un presupuesto, te digo, también. Ya le habrán dado nada. No, bueno, pero allá no es tanto. Sí, claro. Allá no es tanto. Se llama Donald Gorsk y tiene el récord de comer 30.000 hamburguesas en toda su vida. Hasta ahora el tipo está vivo, por lo tanto, esto va a seguir. El 17 de mayo celebró los 50 años de esta historia, de esta insólita obsesión. Obesión y, mira, hasta tiene en el lugar, en ese local, tiene una foto de él. Sí, Diego, yo te preguntaba el precio, lo caro y se lo deben regalar. Y andás a ver ahora, porque esto es Johnny Vite, todo es plata y es todo comercio y negocio. Entonces a lo mejor el tipo ha dicho, bueno, yo vengo acá, me ve la gente, pero no me cobren, vaya a saber. Pero hay una foto de él en el local, en donde el hombre dice que estoy feliz, ama las hamburguesas estas. Y, bueno, le entró a 30.000. Ahí está, ve la foto del tipo en el local. ¿Qué quiere que le diga, señora? A mí me encantan las hamburguesas. Bueno, en 50 años, solamente 8 días no pudo comer hamburguesas porque estaba enfermo una, porque se fue de viaje, bueno, no sé. Pero solamente en 8 días durante los 50 años. Y la otra, lo pongo en autos, lo pongo en autos. Un auto rojo andando erráticamente, con la música al palo. Y, bueno, temprano a la mañana, llama la atención de los vecinos. Entonces una vecina llama a la policía y le dice, miren, algo pasa porque hay un auto que, ah, en una rotonda daba vueltas en circo. Ah, daba vueltas. Sí, con la música al mango, cantando, feliz de la vida. Dice, acá pasa algo raro, puede ocurrir un accidente, la mujer llama a la policía, a la vecina. Llega a la policía. Era una mujer la que manejaba el auto. Y, bueno, por supuesto, le hacen el test, ahí está, le hacen el test de alcoholemia. Todo está, todo perfecto. No tenía ningún tipo de, ni siquiera bajo efectos de droga o alcohol. Entonces le dice, policía, ¿pero usted por qué está haciendo esto? Y dice, porque estoy enamorada del hermano de mi marido. ¿Qué? Sí, ahí vemos el momento en que la están parando, la policía, le pusieron una moto ahí porque la mujer ni siquiera, hasta choca la moto y todo. Bueno, la cuestión es que esta mujer dijo que estaba enamorado del hermano de su marido. Claro, el marido estaba preso, hacía mucho tiempo. Por lo tanto, se ve que el hermano, en un acto de amor fraternal... Claro, solidarizándose con ella, que estaba sola. Fue a contener esa tristeza que embargaba su corazón, Mercedes. Y se enamoraron. Y no encontró... Y se enamoraron, pero no entendí, ¿ya salió a dar vueltas así como loca? A festejarlo. A festejar. Sí, digamos, de haber sido su liberación de decirlo públicamente. Claro. O de demostrar públicamente que estaba enamorada de su cuñado mientras el coso estaba sopre. Es lamentable, chico. Perdónenme, perdónenme, pero no puede hacerle esto al marido que está sopre. Que quiere que el neno con el hermano. ¿Cómo habrá seguido? Aunque lo que en familia, pero igual. ¿Cómo habrá seguido la historia? Bueno, gracias. Qué amor. ¡Gracias!